hola amigos bienvenidos desde ya este mi canal bien en este vídeo tutorial te mostraremos cómo formar el seno de la atarraya para peces este paño y atarraya está terminado pero le falta el seno eso es lo que te mostraremos en este vídeo por lo tanto vamos a enfocar nuestro trabajo en esta zona desde el hilo de color azul que es un número 15 tiene que ser grueso y lo ideal es un número 15 porque es ahí donde se va a sostener los pequeños tiros y la línea de plomo estas son las herramientas que estaremos empleando para este objetivo una wincha para medir lo que hay que medir una aguja para tejer redes un plumón para marcar una regular cantidad de hilo número 18 para los tiros un pequeño palillo que nos servirá de guía un lazo de 14 metros de longitud que lo hemos torcido previamente y que se convertirá en la línea de emplomado una tijera para cortar donde habrá que hacerlo y el paño y atarraya en el cual trabajaremos bien sabemos que este paño y atarraya tiene 378 ojos en su parte inferior esta cantidad de ojos tenemos que dividir entre cuatro ojos bien dividimos 378 entre 4 nos da un resultado de 94,5 esto nos quiere decir que al final vamos a tener 95 triángulos o casillas ahora lo que queremos saber es cuánto va a medir cada casilla en la línea de plomo para saber eso vamos a medir cuatro ojos estirando completamente llega a medir 20 centímetros pero trabajaremos con 14 centímetros estos 14 centímetros multiplicaremos por 95 y tenemos un resultado de 1330 centímetros lo que en metros tendríamos 13 metros más 30 centímetros es la cantidad de lazo que tenemos que tener pero por si acaso es mejor 14 ahora comenzamos a marcar la línea de plomo cada 14 centímetros con este plomo a partir de esta línea negra a esta hay 14 centímetros empezamos a marcar bien hemos terminado de marcar bien comenzamos pasamos el hilo por este hilo de color azul y hacemos el nudo el siguiente paso ahora es tomar nuestra línea de emplomado pero antes tenemos que contar recuerden que vamos a poner el tiro cada cuatro ojos entonces cuento uno dos y me voy para abajo buscando a la misma dirección ahora pego con el lazo recuerden por el ojo de la malla y el lazo conjuntamente hacemos el nudo nuestro palillo de guía y ahora ajustamos ahora cuatro arriba hacemos pasar la aguja y ahí hacemos el nudo una vez hecho el nudo abajo también contamos cuatro para que de esta manera nos salga parejo ok tenemos cuatro y hacemos el nudo en la marca ahora tomamos nuestro palillo de guía medimos medimos y luego templamos así es tres ahora arriba cuatro y cuatro ojos también y hacemos el nudo recuerden siempre cuatro arriba y cuatro abajo cuatro arriba y cuatro abajo hasta el final de la atarraya y volamos arriba y abajo como siempre cuatro ojos dos tres y cuatro ahora hacemos agarrar este ojo junto al lazo de emplome con un nudo muy especial que hace que no se corra ahora ahora tomamos nuestro palillo que nos sirve de guía y ajustamos y ahora tomamos cuatro hilos en el hilo de color azul este hilo de color azul es más grueso que el resto es un número quince quince y lo hemos puesto quince porque es ahí donde se va a sostener todo el peso es el hilo que se encarga de sostener todo el peso del emplomado y obviamente más los peces que van a quedar atrapados siempre en la marca ok para eso las hicimos recuerden que de marca a marca hay catorce centímetros ahora nuestro palillo de guía y ajustamos y ajustamos cuatro arriba recuerden siempre que nos va a quedar una especie de casilleros y una especie de bolsa por los casilleros es por donde va a entrar el pez y quedara atrapado lógicamente en la bolsa en el seno cuatro abajo y en la marca hacemos el nudo siempre tomando el ojo de la malla más el lazo de emplomado tiene que quedarles de esta forma una forma de triángulos como ves ya hemos avanzado como ven amigos se ha avanzado esta es la forma de hacer el seno para una atarraya eso es todo amigos ya llegamos a la parte final y ahora nos queda solamente unir estos dos hilos y lo hacemos con el nudo que les he mostrado en un video anterior que es el nudo de empalme agarras ahí y calculas pues el la medida del tiro un poco y jalamos jalamos y queda queda parejo y ahora lo que hacemos es cortar ok ahora esto amarramos aquí amarramos aquí con una con una pequeña con un pequeño hilo el nudo nos sirve como referencia para para poner el plomo el nudo ok amigos eso es todo hemos llegado a la parte final de este video tutorial donde hemos mostrado cómo se hace el seno o la bolsa de la atarraya ok amigos nos vemos entonces hasta la próxima mamá